bien buenas tardes y continuando con el aprendizaje de c++ vamos a continuar con otro de los ciclos que es el ciclo FORCE antes de comenzar voy a dar la sugerencia de que busquen esta página por facebook que se llama C++ desde cero hasta avanzado una página que creé hace un tiempo se me había olvidado sería bueno que la tuvieran verdad tiene como foto de perfil esta imagen verde esta imagen verde entonces busquenla porque sería bueno que para cualquier duda que tengan respecto a algún tema o las tareas o los ejercicios que he estado dejando pues ustedes pueden hacer la consulta ahí y si uno de sus compañeros que están aquí inscritos saben a respuestas a su consulta puedan hacerlo y no esperar hasta que yo responda por medio del correo y bueno una vez dicho eso vamos a comenzar con lo que es el curso como tal vamos a ver hoy en el ciclo FORCE y similar al ciclo WISE esto es un ciclo que va a servir para repetir una serie de bloques pero vamos a ver cuáles son las diferencias dice que es un ciclo ese ciclo es uno de los más usados para repetir una secuencia de instrucciones sobre todo cuando se conoce la cantidad exacta de veces que se quiere que se ejecute una instrucción simple o compuesta en pocas palabras en el ciclo WISE nosotros repetíamos un bloque de código sin saber hasta cuándo sin saber exactamente hasta cuándo esto se tenía que repetir verdad sino que era como que una elección propia por decir alguna elección propia de de quien ejecutaba el código verdad como puede ser de que en el ciclo WISE verdad se ejecutará una vez se ejecutará dos veces tres veces cuatro veces etc eso nosotros no lo no teníamos un número fijo en cambio el ciclo FORCE si vamos a tener un número fijo un número finito una cantidad exacta verdad vamos a decir bueno yo quiero que esto se ejecute diez veces este bloque de código se ejecute 20 veces o este bloque de códigos se ejecute n veces a eso se refiría vamos a ver cómo ese formato en general es simple verdad siempre empezamos con la palabra reservada que en este caso es FORCE entre paréntesis van a ir tres condiciones verdad la primera condición es inicialización punto y coma la segunda es una condición punto coma y la otra es un incremento ya vamos a ver más adelante abrimos corchetes y colocamos el bloque de instrucciones o instrucción y cerramos ella vamos a tratar de hacer esto mediante unos ejemplos el primero va a ser imprimir los números pares que sean menores que 20 entonces lo típico verdad empezamos con el using nmspace std punto y coma estos argumentos se los quitamos si queremos todavía ni los estamos utilizando y podemos empezar bien el problema el programa requiere que imprimamos los números pares de cero pero perdón los números pares hasta el 20 entonces veamos que esto es relativamente sencillo utilizando un ciclo FORCE veamos las sintaxis teníamos entonces FORCE el primer parámetro que necesite el ciclo FORCE como habíamos visto aquí es el de inicialización ¿verdad? esto usualmente es una variable que se inicializa se crea y se inicializa aquí adentro entonces este siempre es un parámetro del tipo entero no puede ser real ni punto flotante ni char nada tiene que ser únicamente entero entonces haríamos int llamaríamos y le voy a llamar esta variable y la voy a hacer que empiece en cero ¿ok? punto y coma luego el siguiente parámetro es una condición bueno yo quiero que este ciclo se repita hasta que y sea menor que 20 ¿verdad? porque son los números que los números pares hasta el 20 que quiero imprimir y bueno ¿cómo sé yo cuando un número es par? bueno que vaya de de 2 en 2 ¿verdad? bueno el primer número par que tenemos es 2 tecnicamente sería 2, 4, 6, 8, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ¿verdad? entonces quisiéramos que este contador se incrementara en 2 podríamos colocar i igual a i más 2 ¿qué es lo que hace esto? toma el valor de i, le suma 2 y se lo vuelve a asignar a i ¿verdad? por ejemplo si i vale 2 ¿sí? aquí sería como i vale 2 sería 2 más 2, 4 y ese valor 4 se asigna a la variable i o sea que ahora i ya no valdría 2 sino que valdría 4 una manera más simple de hacer esto es decir i más igual 2 se más más automáticamente entiende que i más 2 i más igual a 2 es exactamente lo mismo que decir i igual a i más 2 uy 2 eso no es manera breve muy bien tenemos el ciclo por abriremos llave y cerramos ya lo único que vamos a hacer es imprimir este valor sea el valor es le vamos a luego colocar el número o podríamos colocar los números pares mejor vamos a colocar aquí afuera los números pares son dos puntos vamos a ver un endeline un fin de línea y colocaré aquí un shout del valor de i un fin de línea y desde luego el system bueno y esto debería de 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 hacernos funcionar funcionar el programa ¿verdad? vamos a correr vamos a correrlo nuevamente explicaré luego explicaré y cómo funciona esto acá está ¿verdad? exactamente lo que queremos los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y el 20 no lo imprime ¿verdad? porque queríamos imprimir los números pares menores que 20 y dijéramos hasta 20 pues eso sería otra cosa ¿verdad? entonces ahí sí tendría que imprimir el 20 entonces ¿qué es lo que hace el ciclo por? primeramente inicializa una variable crea e inicializa una variable con el valor de 2 que es el primer número par seguidamente verifica la condición 2 es menor que 20 si como es verdadera ejecuta la instrucción que es la instrucción imprimir el valor de i que en este caso es 2 y da un salto luego que se ejecutan todas las instrucciones que en este caso solamente es 1 pasa a ejecutar la instrucción del incremento es decir que ahora 2 y perdón ya no vale 2 sino que vale 4 una vez que i se ha incrementado se vuelve a ejecutar la condición vean que el incremento solo se hace una vez al inicio del fondo luego se queda entre la condición y el incremento bueno una vez que i vale 4 se vuelve a ejecutar la condición y decir 4 es menor que 20 si como verdadero se ejecuta nuevamente todo el bloque de código en este caso solamente el primer valor sería que se imprime el valor de 4 y da salto de línea una vez que se imprime vuelve otra vez a sumarle 2 ahí o sea que i pasa a ser 6 y así va sucesivamente hasta que la condición se vuelve falsa por ejemplo el último valor que logramos apreciar en la salida fue el valor de 18 verdad entonces se imprime 18 se incrementa en 2i que sería 20 y ese valor se ejecuta en la condición 20 es menor que 20 no es falso verdad porque es igual como la instrucción es falsa sale del foro algo muy importante que aclarar cuando se crea una variable dentro del foro por ejemplo acá o sea dentro no en las instrucciones ¿verdad? sino que dentro en las condiciones en los parámetros es decir cuando se crea una variable que es la que va a inicializar el foro esta variable únicamente se puede utilizar en el foro no se puede utilizar fuera del foro por ejemplo acá si yo quisiera imprimir el valor de i ¿verdad? debería darme un error y ahí está en efecto ¿por qué? porque este valor de i solamente está para el ciclo foro en algunos casos yo necesito imprimir el último valor de i entonces para eso yo tendría que por ejemplo crear el contador afuera es decir crear la variable dentro del afuera del foro por ejemplo aquí en el principio yo creo la variable i la variable i del tipo entero y aquí la puedo utilizar como contador vean i igual a 12 yo aquí podría colocar ahora ahora fácilmente podemos mandar imprimir que el el valor el último valor el último valor del contador contador es ¿verdad? vean que esta instrucción se va a ejecutar fuera del foro es ¿cuál sería? 18 o desde luego 20 ¿verdad? porque habíamos dicho que cuando era 20 menor que 20 la instrucción era falsa no se ejecuta lo del foro y continúa con lo demás que está aquí después de esto en este caso únicamente es esta línea de veamos y aquí está el último valor del contador es 20 bueno vamos a colocarle aquí un fin de línea también para para que pueda verse ahí está ¿verdad? a eso me refiero si en un dado caso llegáramos a necesitar porque en algunas aplicaciones se dan llegáramos a utilizar el valor del contador del foro entonces la variable contador se crea en el main no dentro del foro ahora hay una diferencia entre ambos ¿verdad? y es que crear la variable dentro del foro únicamente ese tipo de variables se llaman variables locales y son más son temporales o sea que una vez que se pasa el foro se destruyen y no queda guardado ese valor entonces se utiliza mucho creadas aquí muy bien tenemos listo el programa sería muy bueno que traten de hacer un programa que imprima los números pares hasta un cierto número ingresado por el usuario ¿verdad? por ejemplo tal vez hasta un número in ¿verdad? entonces ¿cuál sería la idea? hacer un preámbulo aquí ¿verdad? el número ingresado eso ya lo sabemos cómo hacer por el usuario sea n y entonces el ciclo foro se debería de ejecutar hasta el valor de ingresado ¿verdad? otra pregunta antes ¿verdad? ¿por qué coloque esto afuera? porque yo solamente necesito que esto se imprima una vez vean que si lo coloco aquí adentro del foro se va a estar ejecutando repetidas veces vean aquí está miren los números pares son dos números pares son pares son entonces no queremos eso por tanto va aquí y listo bien vamos por el segundo ejercicio dejaré el video hasta este punto les recomiendo fuertemente que traten de hacer el programa que elegí modificando este y en el siguiente video realizaré otro ejemplo utilizando el ciclo foro así que los espero en el próximo video ¡Gracias!